Música Música Yo tengo el honor de estar al acuerdo del otro, que te dedos que pide y justo a las personas con discapacidad. Quiero tener el primer lugar un acuerdo para las personas con discapacidad que están sufriendo las cejas en calina y también en las otras cejas del mundo. De estas víctimas no se puede separar y también sofre mucho porque no se puede despejar. Sin más, tampoco se puede dejar. Son puras elecciones. La persona con discapacidad funcional somos el colectivo más grande del mundo. Somos selección que tiene para lo que nos une es el espíritu de la circulación. El detecedor es el final de las tres colores de la batería de la discapacidad, oro, plata y borja. Aquí están las líneas que van a caer las horas de fría. Pero también se van a caer las tres diferentes, el día internacional de la discapacidad. Y esa fila se va a caer todas estas líneas. Aquí están los tiempos apagados entre los trabajos y el espíritu. El tanto y por el sol, el teme el espíritu. Arriba está el caer el apagado sobre el tiempo. En la bicicleta será el vio, Apolo, por fina cada día el sol. Y la luna en su calor, en su calor, tienta por cabalos. A un sol, tenemos al sol, el sol es otro. Es un sol que lleva a su mano un teatro del sol. En la bicicleta, en la bicicleta, en su calor, el sol. Pero si fijáis los ojos, el tiene la luz que está cero. En la bicicleta, en la bicicleta, en el lugar, el sol. En el otro lado, está la zona de la bicicleta. Y allá se va un pelo de arena, porque las noches no funcionan el calor del sol. Y ella tiene respeto como montaje a la pesquilla. La pesquilla fiscal consiste en la pesquilla de un cambio. Pero aquí le tenemos que poner una parte de más. Por tanto, estos tres paneles ponen las tres discapacidades principales. El sol es un discapitado sexual porque es cebo. El tiempo es un discapitado psíquico porque es chilometrado. La ronda discapacitada significa tener un pecho de más. Esa es la explicación de este panel. Son las discapitales bajo el signo de la superación. Espero que os gusten este calor y se va para que conlleváis a la persona con la felicidad oportuna. No a la fea. ¡Viva la paz! Bueno, pues yo como alcalde de Jotos, primero quiero decir que el reyorge es muy chulo, es muy bonito. quiero darles las gracias a las gracias como alcalde que es representante a todo el pueblo y que sirva al reyorge para que la gente piense que todo el mundo no lo puede. Todo esto lo podemos hacer todo porque al final la discapacidad es el espíritu de superación, como me lo pongo ahí. Al final la gente que tiene discapacidad acaba podiendo hacer todo. Pero recordar que hay gente que físicamente no lo puede hacer todo pero que está en superación y todo lo puede hacer como a la vista está. Ahora, si el día que lo inauguramos hacemos ahí un acto chulo. Y eso, todos los años, aparte de que nos señala la Laura todos los días, todos los años, el día 3 de desembre, pues nos marcará que es el día de la discapacidad, que, por ejemplo, yo no sabía que es de grabar ese día. Y, pues, de ahora vamos a hacer algún acto o algo todos los años. Nos servirá el reyorge para hacer un acto así no como el día 8 de M, también como un acto del día de la dona, porque también tengo un reyorge que nos marca el 8 de M, el día 3 de desembre también haremos un acto en homenaje, digamos, a la gente de la discapacidad y eso servirá para que la gente sepa que es el día 3 de desembre y es consciencia más. Y, además, muchas gracias. El día 2 de mi cumpleaños y el día siguiente se servirá un poco también como un día de cumpleaños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!